Hola chicos, estamos en un nuevo video para el canal y entonces estamos en Call of Duty Black Ops 2 Y bueno, vamos a estar con unas pequeñas cintas tres Y bueno, vamos a estar con unas pequeñas cintas tres Y bueno, chicos Ay maldito Vamos a empezar por acá Y bueno, vamos a empezar con unas pequeñas cintas tres Y bueno, vamos a empezar con unas pequeñas cintas tres en las redes sociales se está seco y nos vamos a llevar a entrar de ahí vamos a ver 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 pero es muy importante pero es muy importante porque es muy importante entonces va a ser muy difícil chicos dejen en los comentarios si quieren que les haga un tutorial de la graja y por ejemplo yo veo como hacer banners y y y y y y bueno y y y y bueno nos por acá saltamos y 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